Mami ¿Pero a qué hora llega Taguagua? ¡Dios mío! Santo Domingo nunca me pasa eso No, 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 no Bueno Vamos Vamos ¿Por qué es señor? Tranquila, 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 tranquila. ¿O tú quieres probar? Déjame tranquila. ¿Te quieres ir para el cementerio? ¿Qué? ¿Te quieres ir para el cementerio? Señora, tranquila. ¡Ah! Sí, Dios, déjame, por favor. Suéltame. Por favor, señor. No me hagas eso, señor, por favor. ¡Oh, no! Por favor, déjame. Lo que hace. Pero, señor, ¿y qué es esto? ¿Qué? ¿Cuál? ¿De dónde está la calle? ¿Qué es esto? Señor. Oye, chai diablo, yo soy más dominicano que tú. ¡No! 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 Gracias por ver el video.